Otra vez contigo Otra vez mi amor Otra vez contigo Después de tanto tiempo Sin vernos y yo Otra vez contigo Otra vez juntito Otra vez contigo Comiéndonos a besos Y felices los dos Otra vez contigo Mirando en tus ojos Que sigo yo siendo Tu amor verdadero Otra vez contigo Botando tu cuerpo Tu cuerpo de marbo Tan lindo y tan bello Otra vez contigo Otra vez mi amor Otra vez contigo Después de tanto tiempo Sin vernos y yo Otra vez contigo Otra vez mi amor Otra vez contigo Otra vez contigo Mirando en tus ojos Mirando en tus ojos Que sigo yo siendo Otra vez contigo Tan a la plus Otra vez contigo Intigo